La rapera australiana Iggy Azalea está más que molesta, pues unas fotografías de ella sin camisa y totalmente desnuda aparecieron en las redes sociales. Todo esto a continuación en lo más importante del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta, acá en Famarazzi. Lindsay Lohan le respondió finalmente a Paris Hilton los insultos que le dijo hace unas semanas. Acá se los traemos. Lindsay Lohan decidió romper el silencio y respondió de una manera muy elegante a Paris Hilton. Por medio de su cuenta de Instagram publicó entonces una vieja fotografía al lado de Hilton y como pie de foto escribió Más allá de la amistad verdadera, mucho amor para ti y felicidades por tu nueva canción. La actriz empezó su frase con más allá porque en la entrevista que dio Paris Hilton dijo de que Lindsay Lohan era algo más allá de aburrida y vergonzosa. Y el reggaetonero Maluma desapareció de las redes sociales por un par de horas debido a un video que suscitó la polémica. Maluma cerró su cuenta de Instagram luego de que varios fanáticos lo criticaran por subir un video junto a un bebé león. Maluma dijo que muchos usuarios de la red social pensaron que era su mascota pero dejó en claro que el pequeño león hubiese muerto si no se hubiera rescatado por medio de su fundación. Tal parece que las críticas le colmaron la paciencia que hasta dijo En vez de estar escribiendo estupideces y alegando cosas que no saben cómo ocurrieron, ¿por qué no salen a darse una vuelta al supermercado y compran comida para los perros y gatos de la calle? Salven animales. La rapera australiana Iggy Azalea va a demandar a quien filtró las fotografías donde aparece con el pecho desnudo y que han sido tendencia en las redes sociales. Iggy desactivó sus cuentas de Twitter e Instagram el lunes después de que las fotos que se creía eran de una sesión de la mujer del año de la revista GQ Australia 2016 comenzaron a tener tendencia en línea. Las fotos que aparecieron en la revista en diciembre de 2016 dejaron poco la imaginación. La estrella del rap posó y mostró su seno sin pudor. Lo último que se supo es que llegará a las últimas consecuencias para dar con los responsables de la filtración, ya que creía que estas fotografías estaban destruidas. Aseguró que los va a demandar y dijo sentirse humillada, violada y sexualizada. Ojalá que esto se le solucione pronto a Iggy Azalea y regrese rápido a las redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que si quieren tener una barba con actitud utilicen los productos de Bird Actitude. Que son productos 100% naturales y que los puede encontrar en cualquier barbería de El Salvador y en la principal Rufians. Ahí tienen ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!